Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Primavera y en esta oportunidad queremos presentarles nuestras opciones de desayuno. ¿Me acompañan? Vamos, vengan. Tenemos nuestras opciones clásicas que constan de medialunas, tostadas, queso, crema, manteca mermelada, pero también tenemos una opción muy interesante que tiene mucha carga proteica, que es un desayuno americano. Tiene salchicha alemana, tiene huevo revuelto, tiene panceta tostada y palta. Con este desayuno logras una muy buena carga proteica que alcanza a tener una saciedad durante toda la mañana para que pueda llegar muy bien al almuerzo. Y aparte de todo lo que contiene, viene acompañado con un muy buen café que ahí podés elegir, podés ser un flat white, podés ser un cortado o lo que vos gustes.